Bien, Lagarto, vamos a apelar a la solidaridad de los cordobeses. A partir del día 19 de este mes, Juan Carlos Algarve, un vecino de la localidad de Las Varillas, localidad que se encuentra cercana, perdón, de la localidad de San Agustín, cercano a Las Varillas, porque hay otra en San Agustín, por eso queremos aclarar. Juan Carlos desapareció de su vivienda, tiene 75 años, y está con nosotros Claudia, que es su hija, obviamente con la preocupación, desde el 19, sin información de tu papá, con una salida que habitualmente él realizaba con un sobrino y sin ninguna información. Sí, buenos días, sí, quiero aclarar que mi papá vivía acá en Córdoba, viajó desde aquí a la localidad de El Arañado y decide bajarse en la localidad de Zacanta para ir hasta el cementerio. ¿Iba con un pariente? Sí, viajaba con un sobrino, entonces no nos llamó la atención porque en la localidad de Zacanta tiene familiares, se baja, va a la terminal, pide un café, toma ese café y decide pedir un remis para viajar hasta el cementerio de la localidad de San Agustín. Lo llevan, se baja en el cruce del camino y ahí fue la última información que tenemos de él. Esa fue la información que te dieron el remisero que lo traslada tu papá. Sí, exactamente. ¿Tenés información de cómo estaba vestido tu papá? Sí, vestía un pantalón beige con una campera negra y llevaba un bolso de color negro. ¿Alguna información que les haga sospechar algo? Digo, si estos recorridos eran habituales, había pasado algo en la casa, algún problema de salud de tu papá. No, no, él había, esos recorridos los hacía habitualmente cuando él vivía en aquella zona, por eso nada nos hizo llamar la atención, de visitar a los familiares, era habitual la visita a los cementerios desde la localidad de San Agustín, del Arañado, de Las Varillas. Bueno, Lagarto, esperemos que... Pero iba con un sobrino, entendí bien yo. Sí, sí, iba con un sobrino, Lagarto. Ajá, ¿y qué dice? ¿El sobrino también está... ¿No lo han podido encontrar o sí, el sobrino sí? Sí, no, mi primo, él continuó viaje hasta el Arañado. Mi papá decidió bajarse en Sacaganta. Ah, ¿y nadie más le ha aportado datos de los pasajeros? ¿Nadie pudo aportarle algún dato? No, ningún dato. El último dato que tiene es del remisero que lo habría llevado hasta el cruce cercano al cementerio. Sí, esa fue la última información que tenemos. El remisero dijo que lo bajó en el cruce del camino y en vez de buscar ir al cementerio, tomó el camino a mano derecha. Y eso fue la última información que tenemos. Ya han hecho, obviamente, todas las denuncias correspondientes. ¿La policía ha patrullado la zona? ¿Ha buscado? ¿Han tenido alguna información de eso? Sí, quiero destacar el trabajo de la policía de la provincia de Córdoba y los distintos grupos, porque estuvo Grupo Canes, estuvo Grupo GERS, el Grupo GES, bomberos de Las Varillas, Villa Rosario, Carrilobo, Alicia, Sacaganta. Son muchos los que están participando de la búsqueda. Exactamente. Muchísima gente. Quiero destacar ese trabajo. Un señor con parapente de la localidad de Las Varillas también. Le quería preguntar si padece alguna enfermedad o algo que podría haberlo hecho extraviarse o perdido noción del lugar, de la situación. No, él estaba bien, no se había perdido esto, nunca lo había hecho antes. Es decir, no tenía ninguna enfermedad preexistente que podría, de alguna manera, vincularlo con este episodio. No. Que lo hiciera desorientarse. Claro, claro. Perder la noción de tiempo, de espacio. No, él lo habían operado hace cinco años de un tumor, de un neurinoma del acústico, pero estaba bien, era un tumor benigno, que no podemos imaginar esto. Claro, claro. La otra pregunta, Lagarto, es, y déjame que ahonde un poquito, es, tu padre tenía un arma en la casa y ahora la buscan y no la encuentran. Sí. Tienen miedo que la has llevado con él. Sí, eso también es algo importante para destacar, porque nosotros no encontramos el arma donde él solía guardarla. No sabemos si se la llevó o la puso en otro lugar. Aclaramos que era ex policía, señor, por eso tenía... No, no, perdón, perdón. Es un error mío la verdad. ¿Llevaba algo de valor? ¿Llevaba como, qué sé yo, como un... Se lo pregunto para ver si era motivo, puede haber sido motivo de robo, alguna cosa de valor? Llevaba dinero, sus medicamentos y ropa en el bolso. Bueno, ojalá que nosotros estamos publicando la foto y obviamente los teléfonos de contacto, ojalá que alguien que lo haya visto pueda aportar algún dato. Le agradezco mucho, señora, muy gentil. A todos los destacamentos, sí, por supuesto, a la gente del Arañado. Quiero agradecer al destacamento del Arañado, al oficial, su inspector, María Oronado, al comisario Ricardo Cabrera, a las varillas, a su principal, Fabián Moreira. Está bien. A toda la policía en general, porque quiero destacar su trabajo. Muchísimas gracias. No, bueno, por favor, muy bien, lo destacamos. En buena hora que haya trabajado mucho la policía. Si usted, alguien, de alguna persona, ponemos en pantalla nuevamente la imagen de este señor. Está perdido, está extraviado, no se conoce ningún paradero. Es bastante raro la policía, ha rastreado todo. Si alguien ha visto algo, si nos puede aportar algún dato, ahí está el número de teléfono para comunicarse. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.